Vamos a dar inicio a esta cobertura en equipo, ya nos acompaña Alejandra Quesada porque hay un jovencito de 17 años de edad que no aparece desde la última vez que se le vio en el río Merced. Adelante Alejandra. Y se trata de un joven de 17 años de edad que la tarde del sábado estaba con amigos aquí en el río cuando de pronto me dicen, vieron que la corriente se lo llevaba y desapareció. El río cobra una víctima más, un joven de 17 años de edad que se encontraba el sábado con amigos en el parque McConnell en Livingston y al parecer se lo llevó la corriente. Tenemos testigos que vieron al joven entrar al agua y desaparecer. Como vemos la cantidad de agua ha incrementado mucho y va a continuar incrementando, indicó el alguacil del condado Merced. Quienes buscan al joven río abajo debido a la fuerza, la corriente. Ahí encontré al señor Heredia, un buzo voluntario que me dice, es una labor muy difícil y peligrosa, ya que hay poca visibilidad y la corriente es muy fuerte. La corriente está muy fuerte, muy fuerte. Estuve, cuando estaba haciendo drifting, cuando me estaba dejando llevar por la corriente, agarré un bloque de cemento que había abajo y con el mismo bloque tratándome de frenar me seguía arrastrando la corriente. Pero cuando veía un árbol cerca, me desviaba y me frenaba en el árbol hasta que haga toda la búsqueda alrededor de las raíces y seguir de nuevo, agarrar mi bloque de concreto y dejarme arrastrar de nuevo por la corriente. El señor Heredia recuperó el cuerpo de una mujer que pereció en el río Eniuman el sábado pasado. Me dice, este río tiene una corriente aún más fuerte. Me imagino lo que habrá sido para esta persona haberse caído ahí sin poder nadar y quién sabe la distancia que lo habrá arrastrado. Nosotros tenemos la esperanza de que algo lo frenó y es lo que tengo la confianza de que poder encontrarlo. Pero si el cuerpo pasó, va a ser muy difícil de que yo, buceando, lo encuentre. Tal vez los sheriff lo encuentren con las lanchas. Que están más hacia el sur. Amigos del joven se encontraban en el lugar, pero no quisieron hablar conmigo en cámara. Solo dijeron que estaban esperanzados en que encontraran el cuerpo lo antes posible. Y el alguacil del condado Merced indicó que los ríos Merced y San Joaquín están cerrados a partir de esta tarde hasta el nuevo aviso. Eso significa que está prohibido meterse al agua ya que es muy peligroso y de hacerlo habrá consecuencias legales. En Livingston, Alejandra Quesada, Telemundo. ¡Gracias!